Hola amigos de Migutiapa.com, hoy nos venimos a explorar más de nuestra tierra y vamos a comentarles donde nosotros nos encontramos en este preciso momento para darles a conocer las maravillas naturales con que contamos en nuestra cuna del sol. Y para esto pues está Don Manuel, él es una persona que está en la comunidad, hoy es nuestro guía, quien nos va a dar información para que platiquemos con la comunidad de Migutiapa.com. Don Manuel, mucho gusto de conocerlo, gracias por traernos acá, por darnos a conocer esta información. Comentenos donde nos encontramos en este momento. Ahorita nos encontramos en el cerro de Patepeque. Este cerro, donde colinda, que comunidad sea ahí para que la gente se ubique, que pertenece al departamento de Migutiapa. Aquí está la aldea, lo que es la comunidad de María Montaña, va usted. Mayo Ingenio, Aguacate y Lujo de Agua. María Montaña, Amayo Ingenio, Amayo Sitio, el Aguacate, el Pataste y Lujo de Agua. El Lujo de Agua. Y lo que vemos al final, pues es la ciudad de Jutiapa. Ajá, correcto. Acá pues nosotros podemos apreciar, desde estos cerros, la vista también, podemos apreciar que está el volcán Chingo. Que es línea divisoria entre El Salvador y Guatemala, ¿verdad? En la comunidad de Pontepeque, Atexcatempa y lo que es Jerez. Y también vemos en esta otra área el volcán Xuchitán, para que ustedes se puedan ubicar. Y el volcán Culma también, que está en la ciudad, pero casi no se ve porque es bastante pequeña comparación de los grandes, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. ¿Cómo podemos describirles el lugar de estos cerros? ¿Qué vegetación hay? ¿Qué fauna? ¿Qué es lo que ustedes han visto como comunidad aquí? Pino y encino, va usted. El pino y el encino son los árboles nativos del cerro. Sí, son nativos del cerro. No hay cultivo, no hay nada en esta área donde nos ubicamos. Sí, aquí no hay nada. ¿Y qué otro tipo de vegetación se puede desarrollar usted aquí, que usted crea? Pues yo, para mí decía yo que sería el aguacate va usted, el café, el bocote. Eso es algo que se puede cultivar acá. Ah, correcto. Excelente. Algo que les puede decir usted a las personas que nos ven a través de las redes sociales sobre estos lugares. Pues que vinieran a, ¿verdad? Usted a, a, sí, a libertirse por aquí en Estosca. Y nos habla también de que aquí hay nacimientos de agua. Sí, ahí está el nacimiento de agua. ¿Y esos nacimientos de agua, dónde van a desembocar o qué comunidades son las que se benefician de esas aguas? Está algo, está algo escaso va usted. Sí, está algo escaso, pero, porque la agua se está yendo por, se metió por, ajá. No que sí haya vista bastante va. Ah, qué bien. Bueno, entonces también tenemos a José Miguel, que nos acompaña de Comprove. José Miguel, bienvenido aquí a MiGutiapa.com. Estamos con don Manuel, ¿verdad? Que nos trae acá. Comentarnos sobre este lugar que pues hoy nos trajeron a explorar, ¿verdad? La finca que ustedes aquí pues están dando a conocer. Mira, andamos aquí pues caminando, ahí sí que explorando un poco. A veces uno ni sabe que acá a escasos minutos o kilómetros de Jutiapa tenemos esto. Estamos a 1530 metros sobre el nivel del mar acá, justamente en la posición en donde estamos. Y realmente el paisaje es increíble. Ahorita estábamos hablando aquí con Manuel que realmente sería bonito que la comunidad de Jutiapa, los municipios, todos los vecinos supieran que hay lugares así para poder venir a disfrutar de la naturaleza, distraerse de todas las actividades que uno pasa haciendo del día a día, de lunes a viernes o de lunes a domingo a veces de tanto trabajar, pues conectar con la naturaleza nuevamente es hacer vida. Entonces, miren, yo la verdad que contentos porque en la comunidad por acá pues se pueden observar que ya hay gente también que tiene su negocio y eso hace que la economía circule, que el dinero circule, que llegue a estos lugares. Pues hay tiendas, hay cafeterías también en el transcurso del trayecto ahorita para venir acá. Y miren, la caminada está re buenísima para la salud y el paisaje que uno llega a ver, estar acá desde arriba, escuchar como el viento sopla todos los árboles, la vegetación, es otro rollo. Ahí sí que invitar de repente ahí a través de mi Jutiapa a hacer grupos y si quieren venir nos coordinamos y empezamos a hacer ya los grupos para que puedan venir a conocer estos lugares también. Es de los Jutiapanecos, aquí van a poder apreciar ustedes Jutiapa y todas las localidades que estaba mencionando Sergio y Don Manuel. Gracias José, también qué importante poder mencionar recursos naturales con que se encuentran, ¿verdad? Sabemos que estos son territorios privados, no es fácil el acceso porque obviamente hay personas que cuidan estas reservas, pero gracias a esa apertura de las tendencias y también de las necesidades que existen, existen de poder nosotros recrearnos, salir del área urbana, el área de cemento, ¿verdad? Citadina, como decir, ¿verdad? La ciudad, venir a conectar a muy pocos minutos de los pueblos, ¿no? Sí, yo creo que es importante reconocerlo justamente, como dice usted, muchas veces no tenemos que más actividades hacer o a veces hasta viajamos lejos, o sea, lejos, ¿verdad?, por ir a encontrar un paisaje de estos y pues déjenme decirles que Jutiapa los tiene también accesibles. Pues si nos ubicamos en el centro de Jutiapa, que está allá, estamos a 20 minutos, ¿verdad? Sí. 20 minutos, creo que 20 minutos en vehículo, pues, y a veces uno viaja a horas de Jutiapa para ir a conocer lugares donde que tengan que conectar, conecten con la naturaleza, pues creo que qué mejor forma también, mejor invitar a los demás departamentos que vengan ellos a conocernos también aquí. Y también el desarrollo que trae a las comunidades en el tema de una economía local, pero que si hablamos sobre el turismo, ver al turismo atrae personas del lugar y del extranjero, digamos, y a nivel nacional y esto genera una oportunidad de ingresos económicos, ¿no? Sí, estamos, ¿verdad?, que es un puerto, ya mero que es un amigo de El Salvador, ¿verdad? Entonces, sí, el desarrollo económico que esto trae consigo mismo, creo yo que es lo que le tenemos que poner más atención. Todas las comunidades de acá cerca, la mencionada, ahí Manuel, el Aguacate, el Ojo de Agua, Manuel, todos los sectores de por acá, creo yo que también es gente muy buena que está dispuesta a abrirse para que puedan venirlos a visitar también en el camino, ¿verdad? Y pues aquí que es la cumbre, ver cómo nos agrupamos y pues con mucho gusto, pues vamos a estar haciendo ahí los grupos, ¿verdad?, que quieran venir a visitar. Excelente, José Miguel. Bueno, entonces vamos a terminar este segmento acá. ¿Qué más puedes agregar sobre esta experiencia que estamos viviendo acá, en este cerro tan bonito, donde podemos apreciar tanta naturaleza, ¿verdad?, y paisajes hermosos. Increíble, deberían de, de verdad, si les digo, pues a veces, miren cuánto, o sea, ubiquemos Jutiapa, allá es el mirar fondo, lo bonito que tiene Jutiapa alrededor, hay bastante naturaleza, apreciemos, cuidemos, y es cierto, pues también se puede apreciar que hay muchos lugares ya deforestados desde acá, pues invitar a la gente que también, un arbolito que puedan sembrar, sembrar, el árbol es vida, es el agua, naturaleza, todo, cuidemos nuestros recursos y disfrutemos de ellos. Yo creo que ellos nos trasladan bastante tranquilidad y nos trasladan paz, entonces, aparte que nos dan vida, ¿verdad?, entonces, invitarlos a que cuidamos los recursos y que apreciemos de verdad todas las cosas bonitas que tiene Jutiapa alrededor, y pues bienvenidos van a ser, de repente ahí coordinamos a futuro, acá a través de Sergio, ¿verdad?, o los amigos del turismo acá de Jutiapa, para ver si hacemos este tipo de recorridos bonitos en la naturaleza. Gracias, José Miguel, y gracias, don Manuel, por permitirnos dar esta información, y vamos a estar aquí, pues, visitándolos más seguidos, ¿verdad?, y dando a conocer más de lo que ustedes tienen acá en la comunidad, ¿no?, porque a ustedes como comunitarios, ¿cómo les beneficia esto?, ¿cómo lo miran ustedes? Por una parte, bien va usted, porque, de todo va usted. Excelente, así que gracias y nos vemos más adelante. Hasta luego. Hasta luego.